Lo que nosotros queremos denunciar hoy en día, pedimos la inhabilitación para estos parlamentarios involucrados en el caso Penta, por tanto en el tema de la reforma educacional, ya que creemos que ellos no pueden estar a la altura. Ellos no están a la altura. Su origen de elección es ilegítimo popularmente, ya que están en desigualdad con sus candidatos. Por tanto, ellos no pueden votar por una reforma tan importante como lo va a ser la reforma educacional, la cual vamos a elegir y vamos a decidir también entre todos como país el futuro de nuestros niños de aquí a los 20 próximos 30 años. Por tanto, nosotros lo hemos dicho bien claro en realidad. Creemos que lo importante ahora es que se inhabiliten estos parlamentarios en el tema de la reforma educacional, ya sea también en otros proyectos de ley que son muy importantes. No obstante, lo correctamente político para estos políticos corruptos es precisamente la destitución. No puede ser que hoy en día tengamos parlamentarios, los cuales tengan un origen ilegítimo de parte de su elección y que más encima los chilenos lo aguantemos. Bueno, y desde el Instituto Nacional también criticaron la indicación que aprobó el Senado, que pone fin a la selección en los colegios. Según los estudiantes, no existen las condiciones necesarias para realizar esta medida. Nosotros reconocemos que hablar de fin al lucro, fin a la selección y fin al copago es un avance en la educación. O sea, la educación no puede tener estos vicios. Sin embargo, creemos que hoy en día en la realidad educacional de Chile esto se imposibilita. O sea, nosotros creemos que el fin a la selección debe llegar una vez que un niño pueda acceder a la misma calidad de educación en cualquier lado. O sea, sea en la esquina de su casa o sea en un colegio de Santiago Centro. Y hoy en día no se está dando esto. Hoy en día la educación en Chile no está entregando estas variantes. Hoy en día la reforma no está hablando de calidad en la educación, no está hablando de calidad docente, no está hablando de sistema de ingreso a la universidad, no está hablando de cómo cambiamos el sistema chileno educacional en su conjunto, de las pruebas estandarizadas. Entonces nosotros vemos con absoluta preocupación, y lo manifestamos durante el principio de año. En mi caso me tocó ser presidente del Centro de Alumnos durante el 2014. Lo manifestamos con fuerza, de que no creíamos que esto sea una buena medida en lo inmediato, puesto que creemos que la selección debe desaparecer, pero como una consecuencia de equiparar la calidad educacional de todos los colegios de Chile.